Hola, soy Rafael Quintero, subeditor de la unidad de datos del tiempo y uno de los jurados de esta nueva edición del concurso Datos a la U. Los invito a que participen, a que suban sus trabajos en la página de datos abiertos del gobierno, datos.gov.co, en la sección de usos. Ahí los pueden compartir para que nosotros los veamos. Estoy muy entusiasmado por participar en este evento y seguramente sus trabajos nos van a sorprender gratamente. Muchas gracias y estaremos en contacto.